Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El motivo de hacer este video es contarles una historia por la cual estoy pasando con un iraní desde hace aproximadamente tres años. Todo comenzó cuando este tipo me pidió mi número de teléfono y yo accedí y se lo pasé. Bueno, posteriormente el tipo quiso venir a la ciudad supuestamente a conocerme. Le dije que yo no tenía tiempo de atenderlo. Total, que vino de sorpresa. Se presentó de una manera muy educada, muy religiosa, muy correcta. Me parece una persona dentro de lo que cabe formal. Me comenzó a contar ahí, así como que entre religión y su estatus en el país, ¿no? Para eso el tipo, no sé, se va, regresa y ya ahora sí como que ya más formal o más descarado me comienza a contar que él está en una situación muy difícil, que sus papeles están a punto de vencerse, que está muy preocupado, que su madre está enferma. O sea, me comenzó a contar un montón de cosas que yo realmente, si dije, pobre hombre, o sea, la está pasando mal. Yo, divorciada con hijos, sin compromiso, digo, después de que el tipo abiertamente me dijo que si yo aceptaba casarme con él para arreglarle su documentación y verme en la situación en la que yo estaba, obviamente accedí, pero no por otra cosa, sino para hacerle el favor como buen ser humano. De pronto, no sé, para no hacerles el cuento muy, muy largo, yo lo conocí, no sé, en febrero, en abril yo ya estaba casada con él. Primero, de una manera muy, muy lindo, muy religioso, cuando yo firmé esa acta de matrimonio, el tipo se comenzó a portar de una manera, incluso hasta déspota, es como si ya te utilicé, ya, muchas gracias, adiós. Entonces, se comenzó a expresar mal de las latinas, incluso, como en el Islam no hay noviazgo, no hay ese tipo de relaciones que hay aquí, o sea, en Latinoamérica, ese es noviazgo. Yo dije, bueno, tal vez se intente otra cosa. Se lo comenté, el tipo se asustó, me dijo que ya estaba demasiado grande, que él se quería casar con una mujer virgen de su país, que eran realmente las que valían la pena. O sea que el tipo se portó de una manera muy déspota, habló muy mal de las mujeres mexicanas, latinoamericanas, y yo ahí es cuando me doy cuenta realmente de sus intenciones, que hasta el día de ahora de verdad es un estire y afloje, y he pasado por muchísimas, muchísimas cosas, que de verdad es larguísimo contarles todo, porque es demasiado, en tres años sucedieron muchas cosas. Total, que el tipo, para no hacerles el cuento largo, quería que le arreglara su documentación, quería que yo dejara de estarlo fregando de cierta manera. El tipo, hasta donde yo tengo entendido, el tipo se juntó con una persona de Ciudad de México, tuvo otras relaciones, después se casó conmigo, invitó a hasta una persona que yo conozco a salir, ella fue a Ciudad de México a conocerlo, y después de que yo hice, o dije mi historia en un grupo de Islam, le salieron más pretendientas, o sea, ¿cuál es el fin de este video? Ya que sé toda su historia, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero el fin es que las mujeres de verdad sepan y se den cuenta de la persona que es, no puedo decir realmente su nombre, porque ya sería demasiado, le pondremos, así como les había dicho de principio, Pepito, es un hombre iraní, psicólogo, alto, blanco, de ojos de color, muy educado, muy formal, pero es una persona que a sus, no sé, sus antecedentes de estos tres años, que lo he ido investigando, me he dado cuenta que se ha burlado, o se ha aprovechado de muchas mujeres, cosa que no le veo, así como que, ahora sí, no lo veo bien, porque está aparte lucrando con una religión, que nosotros como mexicanas, estamos creyendo en algo, y el tipo viene a destruir, de cierta manera, algo o una imagen que nosotros ya tenemos, o sea, yo lo conocí, mucho después, que yo conocí el Islam, o sea, pero la persona, ahora sí, que lo esté conociendo, o lo esté tratando, desconoce, me han comentado, o me habían comentado anteriormente, que era muy feo hacer este video, porque me iba a denigrar como persona, como mujer, pero no le veo yo, no lo veo de esa manera, porque por ejemplo, a mí me hizo esto, si yo no hubiese indagado, no me hubiese dado cuenta, de ciertas personas, a las que les ha hecho, de cierta manera lo mismo, y con este video, es más que nada, concientizar a la mujer, que lo conozca, que tenga cuidado, que tenga precaución, porque sus intenciones, de hecho, no son buenas, y por qué no son buenas sus intenciones, porque el tipo, me buscó, al mes, me pidió, que me casara con él, no sé, a los dos meses, de haberlo conocido, yo, incluso ya estaba casada con él, cuando me di cuenta, al poco tiempo, de que no era la persona, que decía ser, yo empecé, a investigar, a investigar, hasta que me di cuenta, de una historia, que había tenido con una chava, muy desagradable, para eso yo le comento, y él me dice, que estoy equivocada, que no es verdad, y demás, cuando me doy cuenta, realmente, de esa historia, realmente, le pido el divorcio, y le digo, que eso no está bien, el tipo me chantajea, que su mamá está enferma, que tiene ganas de verla, pero que él quiere regresar, no sé, me inventa un montón, de historias, que al final, igual sí me da lástima, aparte, porque, inconscientemente, me culpa, de lo que le pueda pasar, a su mamá, y si no la vuelve a ver, en ese trance, hay, unas discusiones, horribles, al grado, de que me llega, a ofender, unas ofensas, que un musulmán, de verdad, que no tiene que decirlas, para eso, obviamente, yo, pido el divorcio, y demás, es un chantaje, constante, constante, incluso cuando, venía a la ciudad, era como, para que yo le firmara la documentación, y contarme sus historias de su madre, y las de su familia, para eso, así como que, por lástima, accedo, y, total, le firmo, ¿no? ya por último, o sea, ya me tenía harta, para eso, ya al final, al final, el tipo, me pide, que le mande, mi credencial, que porque, no puede venir, que porque no tiene dinero, no sé qué historia, inventó, de hecho, yo se la doy, con el fin, de que, ya solucione sus problemas, y que me deje en paz, se la mandé, se la envié, y le dije, que por favor, me la devolviera, es fecha, de ahorita, que el tipo, no me ha regresado, mi credencial, incluso, me dijo, que la había tirado, y después, me dijo, que no, que la tenía, que le iba a servir, para tramitar el divorcio, cosas así, y es así como que, un juego, constante, de, de deshacerse, de la credencial, y se la queda, y que voy a arreglar, no sé qué juego, tenga, bueno, más bien, sí sé qué juego, tenga, no sé si le están saliendo, las cosas o no, pero, el chiste de ese video, es para que, muchas mujeres, de las cuales, obviamente, tienen conciencia, y saben que lo conocen, se den cuenta, realmente, de cómo es esta persona, o sea, imagínense, no sé, localiza una mujer, a los dos meses, se casa con ella, este, le dice de, de cosas, juega, con sus emociones, por llamarlo, de esa manera, esa persona, se da cuenta, que no solamente, la engañó a ella, sino que, había engañado, a otra chava, en Ciudad de México, le inventó, un montón de historias, y aparte, yo pongo, en un, grupo musulmán, que, o sea, pongo literal, si alguien conoce, a Pepito, así le vamos a nombrar, por favor, que me regrese, a mi credencial, y ya, a partir de ahí, salen más chavas, comentando, unas cosas, que, pues, realmente, quiero pensar, que sí, andaban con él, a las cosas, que ya comentaron, hago este video, de verdad, no con la intención, de perjudicar a nadie, simplemente, para que las personas, que desconocen, cómo se mueve esto, de la religión, se den cuenta, su mouse operandi, que el tipo, habla mal de las latinas, se aprovecha de ellas, tiene pláticas con varias, quiero pensar, a ver, cuál le resulta más, este, sustanciosa, al grado de, de mentir a una, otra, a otra, y, al descaro que lo niega, imagínense, nada más, muchas hermanas, tal vez me estarán criticando, pero si yo no hago este video, imagínense, o sea, nadie lo va a conocer, él puede, hablarle a su tana mangana perengana, al mismo tiempo, pero las personas, no se van a dar cuenta, realmente, de quién es él, y quiénes son sus, o cuáles son sus intenciones, ojo, hago este video, no con el fin, de dañar a nadie, creo que van a salir, muchas personas, en su defensa, todo es válido, pero realmente, desconocen la historia, las opiniones, que me puedan dar, creo que son válidas, acepto, cualquier tipo, de comentario, creo que, no tendría nada más, que decir, simple y sencillamente, aquellas personas, que lo rodean, se fijen bien, visualicen, la clase de persona, que es, que no va con buenas intenciones, y pues, no lo hago, con el fin, de dañar, absolutamente a nadie, simple y sencillamente, es la historia, que a mí me pasó, me está pasando, y me seguirá pasando, porque esto es para largo, se quedó con mi IFE, no me lo quiere dar, y pues, es algo más delicado, bueno, me despido, espero que esta historia, les hubiese sido de utilidad, ya que es una pequeña parte, de los tres años, y medio, larguisísimos, por los que he tenido que pasar, más adelante, les contaré a detalle, todo lo que ha sido, esta historia, que por supuesto, es nada grata, espero sus buenos comentarios, creo que, me van a llover, muchísimas críticas, pero créanme, que no lo hice, con el afán, de perjudicar a nadie, simple y sencillamente, porque me di cuenta, que, el ayudar a esta persona, realmente fue, el error, más grande, de verdad, que pude, haber hecho, en mi vida, me despido, hasta luego.